Un hombre provocó un choque por alcance al manejar bajo los efectos del alcohol. Esto sucedió en la calle principal del fraccionamiento El Carmen 1 de Ciudad Valles, para posteriormente darse a la fuga a bordo de su mismo vehículo. El accidente, con saldo de dos personas afectadas y daños materiales, se produjo al filo de las seis y media de la tarde en la calle Tanculpaya del mencionado sector. El carro afectado es un Nissan Zuru de color blanco, mientras que el protagonista no fue identificado, dado que después del percance se dio la fuga con dirección hacia el fraccionamiento El Carmen 3, donde escondió el carro. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y atendieron a una mujer y a su hija, identificadas como Edna Hernández Rodríguez de 39 años de edad y Wendy Naomi Tobar Hernández de 15 años, quien iban como acompañantes en el Nissan Zuru, pero no fue necesario su traslado a un nosocomio. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios